Cali ¡Hala! Traigo sin calir de los ocho chau 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 El de cabezo de la maratilla ¡Almano! Mucha cocatora y poco canave ¡Oye! A la juventud yo invito a bailar A la juventud yo invito a bailar ¡A la juventud yo invito a bailar! ¡Juventud! ¡Juventud! ¡A gozar! ¡A la juventud yo invito a bailar! ¡Juventud! 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 Gracias por ver el video.